Ahem. Sonic. 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 ¿Qué es lo primero que se les pasa por la cabeza al escuchar ese nombre? Quizás esta película. O quizás alguno de estos juegos. Ah, sí, seguro que fue alguno de estos juegos. Porque siempre, siempre responden lo mismo. Sonic Clásico y Sonic Adventure. Y poco más. Primero, don't worry, my friends. Pues hoy, aquí, comenzaré una sección donde veremos juegos infravalorados de Sonic. Gracias, gato. Comenzando por Sonic Rivals 2. Ah, imbécil. ¿Por qué empiezas por el segundo? Deberías empezar por el primero. Delive, Delive. ¡Cóllate, trozo de mierda! Hago esto por varios motivos. Uno. No he jugado el primero. Dos. Este juego trae más variedad de personajes y algunas cosillas por ahí. Tres. Lo más importante. A diferencia del primer juego, aquí no hay que pasar por un calvario para desbloquear a Metal Sonic. Aquí lo tenemos desde el principio. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Sonic Rivals 2. Lanzado en el año 2007 para la consola PlayStation Portable, PSP, y también disponible para descarga digital en PS Vita. Es un juego en 2D, pero con elementos en 3D, que trata de principalmente en competir con otro jugador por medio de carreras. Añadiendo además, un modo historia con diversos personajes para seleccionar, los cuales van de dos en dos formando diferentes equipos. Y cada uno tendrá ciertas diferencias en la campaña. ¡Equipo 1! Sonic y Tails. ¡Equipo 2! Silver y Espio. ¡Equipo 3! Krugles y Rose. ¡Equipo 4! Shadow y Metal Sonic. En cuanto a villanos, el juego trae 3. El infaltable Dr. Eggman, aunque en la historia de Shadow y Metal Sonic actúa más o menos como del lado de los buenos. Eggman nega. Para quien no conozca a este personaje, yo les recomiendo jugar los juegos de Sonic Rush. Ahí se profundiza bastante más sobre él. Y por último, Ifrit, el dios de la piromancia. Historia. Lo siguiente me lo robé de una wiki, así que si no les gusta, vayan a chupar y sigan chupando. Los Chao han desaparecido, y Sonic y Tails se ponen de inmediato a trabajar para encontrarlos. Resulta que Eggman nega, haciéndose pasar por el Dr. Eggman, se los había robado y los había escondido dentro de una mansión embrujada. Su plan era dárselos de comer a una bestia interdimensional llamada Ifrit, el cual tiene que comer para ser invencible. Después de eso, planeaba liberarlo en el mundo, con el fin de destruirlo. Sin embargo, para abrir el portal al mundo de Ifrit, se necesitaban las 7 esmeraldas del Kao. Eggman nega contrata a Rose para recogerlas. Por otro lado, la Master Emerald también desaparece, y Knuckles se asocia con Rose para encontrarla. Mientras tanto, Silver ha regresado de su futuro, el cual ahora está en ruinas causadas por Ifrit. ¡Ay huevón! ¡Ya van 3 veces que se te arruina el futuro! ¡Una con Iblis! ¡Dos con Ifrit! ¡Y tres con el Metal Virus! ¡Pero tú eres tonto Silver! Con el fin de regresar a su época a la normalidad. Silver busca y se roba a los Chao, con el fin de ocultarlos. Estio al principio pensaba que Silver estaba escondiendo a los Chaos por una causa maligna, pero luego se entera de que Silver trataba de salvar su mundo. Entonces, Estio se alía con Silver para recolectar los Chaos restantes. El verdadero Dr. Eggman envía a Metal Sonic para que encuentre a Shadow y contarle así los planes de Nega. Él había aprendido de Ifrit gracias a los documentos del profesor Gerald Robotnik. Es así que Shadow y Metal Sonic se alían para obtener las Esmeraldas del Caos antes de que el villano. Eggman utiliza también a Metal como si fuera un dispositivo de comunicación para ayudar a Shadow por el camino. Al final, todos los equipos se reúnen en Mystic Hound Sonic, donde está el portal hacia el mundo de Ifrit. A pesar de que Rose solo consiguió 6 Esmeraldas del Caos, el portal se abre de todos modos y Nega envía a su obra maestra, Metal Sonic 3.0, para que fuera a despertar a Ifrit. La criatura posee a Sonic, a Tails, a Knuckles y a Rose. Mientras que Shadow y Metal Sonic se enfrentan y destruyen a Metal Sonic 3.0, y entre los dos derrotan a Ifrit, cerrando así el portal, quedándose atrapados en la dimensión de Ifrit junto con Eggman Nega. Sin embargo, Metal Sonic rompe parte de su cuerpo, revelando que tenía en su interior la séptima Esmeralda del Caos. Shadow la utiliza para teletransportarlos a ambos fuera de su dimensión. Sonic y Tails guardan todos los Chaos en el Jardín Chao, y Knuckles encuentra a la Esmeralda Maestra con el detector de Esmeraldas que él y Rose le robaron a Eggman Nega. Silver vuelve a lo que espera sea un futuro feliz. Que no, no lo va a ser, visto y considerando que Silver es tan inútil como Shadow es siendo una porquería. Y Esbio escapa de los insensatos regaños de Vector al no obtener pruebas de los robos de los Chaos, mientras que Eggman Nega queda atrapado bajo sus escombros en la dimensión de Ifrit. Conclusión final. Este es un juego que trata más sobre la competición, si miramos su modo de juego, pero no deja de ser entretenido. Para ser un juego de PSP es buenísimo, quizás sus gráficos sean un poco anticuados para la época, pero eso no importa demasiado al final. Como puntuación, yo le doy un 7.5 de 10. Es un juego muy bueno, pero estoy consciente de que hay mejores y también peores. En fin, por acá se termina esta cosa. Si les gustó, les invito a suscribirse y dejar un suculento like. También, síganme en mis redes sociales, ahí podremos hablar sobre cualquier cosa. Los enlaces estarán todos en la descripción y en los comentarios. Dicho esto, yo aquí me despido, sigan con lo que estaban haciendo, y goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!